Música Sean bienvenidos una vez más a Enfoques, este programa en donde llevamos a ustedes diferentes temas, temas de interés para toda la colectividad. En esta oportunidad tenemos como invitada a la psicóloga Rizeliana Moreno, quien es magíster en neuropsicología egresada, estudió en España, en esta área, y bueno, es profesora de la Universidad de los Andes en la Facultad de Humanidades y Educación. Y bueno, con ella vamos a conversar sobre este tema de la neuropsicología, vamos a empezar a conocer sobre esto y cuál es el enfoque y en qué se concentra con relación a los seres humanos. Bienvenida, profesora, a Enfoques para que conversemos sobre este tema. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí y gracias por la invitación. Y bueno, en efecto, pues contenta de que se pueda hacer publicidad de un tema que quizás en este momento pues no ha sido de mayor auge y que bueno, está en inicio y yo creo que esto es una gran oportunidad. Claro, para nosotros es un placer de verdad contar con usted acá en Enfoques y bueno, empezar a conocer, porque muchos no conocemos en realidad esto de la neuropsicología. Háblenos un poco sobre la neuropsicología, definanos qué es la neuropsicología para empezar a adentrarnos en este tema. Claro que sí. Vale, pues la neuropsicología viene de, es una disciplina que surge a partir de los estudios que la neurociencia ha generado a nivel pues de lo que es el conocimiento, el funcionamiento del cerebro y lo que plantea en este momento es como esa apertura de no solamente el conocimiento del cerebro sino además de ese funcionamiento cerebral con relación a la conducta. Es decir, cómo nosotros podemos de alguna forma transformar el comportamiento desde esos cambios que se pueden generar a nivel neurológico. Entonces, básicamente la disciplina enfoca es el estudio del cerebro con la conexión al comportamiento. Entonces, es como intentar explicar desde la biología o lo que vendría a ser nuestra estructura física cómo es que ocurre el comportamiento humano. ¿La neuropsicología se aplica en cualquier edad a los seres humanos? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Vale, la neuropsicología es un área que como les digo, la disciplina tiene pertinencia a todas las edades del ser humano porque nuestro cerebro está funcionando desde que nos están gestando. Entonces, siempre y cuando tengamos un cerebro activo, la neuropsicología es pertinente. Eso significa que podemos trabajarla desde la infancia y que tiene mucha pertinencia sobre todo cuando hay eventualidades a nivel neurológico o trastornos a nivel neurológico que lo podemos ver quizás en edades adultas o provocado por alguna alteración a nivel neurológico. A nivel neurológico. Profesora, este tema fue abordado por usted en su tesis de grado para obtener la maestría en España. ¿Usted se enfocó específicamente en qué área de la neuropsicología? Vale, pues en efecto fue un tema de interés para mí en la formación porque yo no solamente quería saber qué pasa con la neurociencia y qué podemos hacer desde la neurociencia quizás a la parte médica, ¿bien? Sino que mi desempeño es en la universidad, en el área de la educación para formar a educadores. Y yo siento que este es un área que es bastante pertinente de abordar en el área educativa. Cuando estoy en mis estudios descubro que hay una parte de la neuropsicología que está aperturándose al área escolar. Ok. Y pues en efecto vi así como que el espacio perfecto para poder hacer mi formación en el área educativa. Bien, entonces la neuropsicología escolar es, como les dije, tiene más o menos una data de 10 o 5 años. En nuestro país aún no podemos tener mayores conocimientos con respecto a la neuropsicología escolar. Pero básicamente lo que intenta la neuropsicología en el área educativa es considerar los principios básicos de la neurociencia bajo los condicionamientos del desarrollo y tomando igualmente dominios educativos. Ok. Cómo utilizar esas tres dimensiones coordinadas para el abordaje de aspectos neuropsicológicos. Por ejemplo, en los déficit de aprendizaje, en los trastornos que se presentan en el aula como un trastorno de autismo o un trastorno de déficit de atención. Todo lo que nosotros generamos, que vemos, que genera una dificultad para el proceso del aprendizaje es pertinente identificar en qué área a nivel neurológica podemos trabajar. ¿Esto lo hacen directamente con los profesores? Cuando hablamos en el contexto escolar, en el contexto educativo, ¿lo hacen directamente con los profesores o trabajan con los niños directamente? ¿Cómo lo hacen? Bueno, digamos que tiene dos vertientes muy importantes. La neuropsicología surge básicamente con la intención no solamente de dar explicación, sino también para establecer programas de rehabilitación. ¿Qué rehabilita la neurociencia o la neuropsicología? Rehabilita funciones cognitivas. Cuando hablamos de una función cognitiva, estamos hablando de lo que es atender, de lo que es la memoria, de cómo construimos el lenguaje, de cómo manejamos acciones y planificamos, que nosotros le llamamos funciones ejecutivas, a esa función de planificar y ejecutar coordinadamente una acción. Entonces, cuando se está en el área escolar y hay un déficit de aprendizaje, lo que podemos chequear es cuál de esas funciones cognitivas está alterada o no está en su desempeño ajustado a edad para poder establecer programas de rehabilitación justamente en el área que está afectada. Entonces, por supuesto que tiene gran pertinencia tanto para el trabajo directamente con el niño, porque sería una vez identificada el área que está afectada o la función cognitiva que está afectada, establecer estrategias que vayan en favor de recuperar la función y en el caso del niño, pues probablemente de desarrollar esa función que él todavía no ha desarrollado. Ahora bien, con este trabajo que se lleva adelante con la neuropsicología, ¿en qué beneficia? ¿Cuáles son los beneficios que genera la neuropsicología? Bueno, pues básicamente hay una gran pertinencia hoy día por todo el tema que ha sido la posibilidad de integrar e incluir a niños con distintas necesidades educativas a aulas regulares. ¿Por qué? Porque bueno, entendemos que ahora tenemos la oportunidad de tener, y en efecto así debería ser, de tener la oportunidad en aula de tener niños con cualquier dificultad. Bien, desde personas que tienen dificultades a nivel de lenguaje, que sería una de las áreas o funciones cognitivas afectadas, pero igualmente tener personas con traumatismos a nivel cráneo cefálico o personas que tengan un deterioro ya a nivel neurológico que no les permite la posibilidad de aprender. Bien, pero esa posibilidad de integrarlos a un aula regular genera una cantidad de cambios, debería generar una cantidad de cambios, no solamente a nivel estructural, lo que sería la institución que recibe físicamente a estas personas con alguna necesidad especial, sino que necesitan también una reestructuración curricular, un cambio a nivel de docentes, porque el docente pues no tiene todas las herramientas, el que se forma como docente no se forma para atender específicamente niños con una necesidad especial. Entonces bueno, ese quiebre que existe en la educación para recibir a este tipo de población en las aulas regulares necesita atención y la neuropsicología pudiera dar muchísima respuesta a un lado, a otros elementos indudablemente, a esas necesidades que ese docente requiere atender y abordar en la dinámica diaria. Entonces por supuesto, cuando te hablaba de esas dos dimensiones, de tanto el niño como el adulto, pues nos tocaría abordar a ese docente para que tenga las herramientas o por lo menos pueda identificar exactamente cuál es la función que puede estimular o que puede ayudar en el niño y al mismo tiempo abordar al niño. ¿Bien? Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Realmente la educación debería mantenerse desde una visión muy integral, donde todos son partícipes, ¿bien? Tanto la familia como la institución que recibe el niño, desde el señor que recibe al niño en la escuela hasta la docente que lo está atendiendo en el aula, ¿no? Y por supuesto el niño es fundamental. Ahora bien, esto es enfocado en los niños, en los pequeños de la casa, pero también la neuropsicología enfocada en las personas de la tercera edad. Muchísimo. Tiene muchísima pertenencia. ¿En qué sentido? Insistimos mucho en que la mayoría de los aportes que plantea la neuropsicología es la capacidad de rehabilitar funciones cognitivas. Cuando nosotros tenemos enfrente a una persona que tiene, ya sea por un deterioro degenerativo o porque ha tenido alguna dificultad a nivel de infección o de algún traumatismo cráneo encefálico o algún ictus o algún ACV, alguna de estas condiciones que puede alterar el desarrollo neurológico, pues es pertinente igualmente chequear qué podemos hacer con esa función que está perdida. La tenemos que compensar, la tenemos que rehabilitar, tiene la capacidad de reestructurarse nuevamente o qué podemos hacer con esa función con el único objetivo de que esta persona pueda involucrarse nuevamente en su vida cotidiana con una autonomía, con una independencia, con la capacidad de seguir lo más parecido posible su vida antes de tener su esa condición. Se logra. Y en cuanto a la receptividad o el apoyo que tiene que ver, relacionado directamente con los familiares de las personas, tanto de los niños como de las personas de la tercera edad de las que estamos hablando. La constancia, cómo ha sido esa receptividad, porque tengo entendido que acá, y usted lo dijo al principio del programa, no hay muchos especialistas en estas áreas de la neuropsicología. ¿Cómo ha sido la receptividad de los familiares de estas personas? Bueno, en realidad ha sido muy satisfactoria, sobre todo en la gran mayoría, porque quizás a nivel de escuela todavía nos falta un gran camino ganar ese espacio, porque bueno, seguimos apoyándonos mucho y realmente es valioso el trabajo que se hace a nivel de psicopedagogía, pero digamos que todavía en el ámbito escolar nos falta mucho camino por andar, es decir, de darnos a conocer, de hacerles exploraciones, de precisamente formar al docente en esta área, para que ellos se sientan pues que tienen una herramienta más con la que pueden trabajar. Pero a nivel adulto, sí que ha sido muy receptivo, con una receptividad muy positiva, porque los cambios se ven de manera muy inmediata. Y eso genera una satisfacción muy grande para los familiares. Y una tranquilidad para el familiar muy grande. Entonces, claro, ellos se involucran mucho en el proceso y la intención es involucrarlos en el proceso y hacer algunos cambios que a nivel de dinámica familiar o a nivel del día a día es necesario cambiar para que en efecto los cambios que se hacen en los ejercicios de rehabilitación se puedan ver en la vida cotidiana. Claro, claro. ¿Y se están capacitando, preparando especialistas en esta área actualmente? Bueno, básicamente desde lo que nosotros hasta el momento podemos ofrecer en la universidad pues están los grupos de investigación al que pertenezco. Yo, por ejemplo, pertenezco al grupo de investigación UNIDEF, que es una unidad de investigación de la facultad que está escrita al Departamento de Psicología y Orientación. Y en ellos, pues precisamente estamos en esa parte de formar, ¿sí? Es decir, de establecer seminarios, de discusión, en donde podamos tener pues la oportunidad de discutir y de aprender y desarrollar oportunidades de investigación y de extensión a la comunidad desde esta área. Entonces, bueno, básicamente al momento, al momento lo que podemos decir, tenemos profesores formándose. Es decir, estamos dictando los seminarios básicamente a profesores, pero igualmente está abierto para que cualquier estudiante lo quiera hacer. Pero por el momento estamos atendiendo más hacia la parte del docente para que él pueda ser el que de alguna forma amplifique la información a los demás. Ahora, enfocados, vamos a enfocarnos en los familiares, en las personas que tal vez están interesadas en este tema o que tienen familiares que dicen, bueno, oye, de verdad que necesito esta información. Para hablarlo como un poco más claro y más directo con ellos, no con terminologías tan científicas o tan académicas, en resumen, ¿en qué se enfoca o qué abarca la neuropsicología? La neuropsicología para quien tiene algún familiar con trastornos de tipo memoria, de tipo atencional, que quizás son los que más impacto tienen a nivel social. Digamos, a nivel familiar, de repente sentir, mira, es que ya no recuerda, es que ya no hace lo que hacía antes, es que ya no tiene las habilidades, se pierde, está como muy aislado. Entonces, es como señalarle a este familiar que hay oportunidad de restablecer funciones en él, es decir, de recuperar eso que él tenía como habilidad. Por ejemplo, una persona que tenga Alzheimer, ¿la neuropsicología se enfoca en estas áreas? Sí, por supuesto, pero claro, con un gran paréntesis allí, porque no es que vamos a mejorar la memoria de la persona, es decir, el que tiene ya un proceso de Alzheimer avanzado, pues obviamente que hay una debilitación de su función de la memoria que no vamos a recuperar, pero que sí vamos a hacer que el sujeto pueda enlentecer el proceso de deterioro que ya está establecido por el trastorno que tiene. Pero además, permitirle a él tener otras herramientas con las que puede ser funcional, ¿bien? Que insisto mucho a todas lo que nos interesa o de cara a que este sujeto pueda volver a establecer una vida tranquila, ¿bien? Independientemente de que la función como tal no es que vamos a restituir todo el proceso que ya está perdido, la memoria se pierde, se pierde, pero lo que vamos a lograr, por ejemplo, con el diagnóstico de Alzheimer es enlentecer el proceso que ya tiene de deterioro. ¿Y en cuanto a los niños? En cuanto a los niños, sí establecemos nuevos procesos de adquisición de la función que está perdida, o de la más que perdida, que no está desarrollada. ¿Cuáles son las características que aborda la neuropsicología con relación a los niños? Bueno, básicamente el déficit de atención, es decir, la atención de todas las funciones que tenemos nosotros y de todas las capacidades que tiene nuestro cerebro, si nosotros logramos tener un proceso atencional adecuado, todos los demás procesos se van a apoyar de él. Entonces, lo que nosotros, lo que sentimos que podemos apoyar muchísimo del área de la neuropsicología es restablecer, estimular el proceso atencional en el niño. Si mejoramos esto, los demás procesos de adquisición de conocimiento, como es el aprendizaje, como es la memoria, están sobre la base de lo que la atención le permite. Entonces, el mayor trabajo que se hace en esos casos de déficit de atención o dificultad de aprendizaje es el proceso atencional. Cuando una persona o un familiar siente o ve la necesidad de enfocarse o de buscar ayuda en la neuropsicología, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? ¿Qué debe hacer para poder llegar, si es necesario, a la neuropsicología? Vale, bueno, en principio si el niño está escolarizado, indudablemente que el docente es la primera marca. Es decir, es el docente el que nos puede decir con mayor exactitud qué es lo que está pasando en el aula, ¿bien? En dónde el niño fluye, qué cosas se le limitan, en dónde está principalmente alterado su comportamiento. Ese informe que hará ese docente será el que le llegue al especialista, ¿bien? El especialista sabrá si el niño requiere una evaluación especial para identificar exactamente, porque además que la obtención tiene múltiples funciones, para ver cuál de esa función realmente necesita o es susceptible a ser transformada, modificada. Entonces eso lo haría el especialista que, en todo caso, haría la evaluación pertinente y establecería el programa que el niño necesita. ¿Esto en cuanto a los niños y en cuanto a las personas de tercera edad? En tercera edad, básicamente, trabajamos quizás muy de la mano con el neurólogo que atiende al paciente. Y el paciente que ya tiene un diagnóstico claro, pues básicamente lo que nos hace llegar a consulta es el diagnóstico que tiene y igualmente la exploración de las funciones. Es decir, es necesario siempre ver cuál es la función que él necesita mayor atención o de qué nos podemos apoyar para que la otra función no se sienta tanto el déficit que tenga. Perfecto. Rizeliana, se nos está agotando el tiempo. Para las personas que nos están viendo y que tal vez tienen alguna duda, quieren alguna información complementar o tienen algún familiar, ¿a dónde pueden ubicarlos? ¿Dónde se pueden contactar contigo? Vale, bueno, pues a través de las redes sociales, igualmente con Rizemorenos, arroba gmail por el correo, pero el Instagram igualmente Rizeliana Moreno o igualmente pueden acercarse al Departamento de Psicología y Orientación y preguntan por mí y yo con todo gusto les puedo atender. Departamento de Psicología y Orientación. De la Facultad de Humanidades y Educación. Ok, perfecto. Rizeliana, se nos agotó el tiempo, un tema bastante interesante, poco conocido además. Es muy bueno saber sobre todas estas áreas cuando uno tiene hijos, cuando tiene familiares que a uno le preocupan. Que uno dice, oye, quisiera que esté mejor, quisiera que se sienta mejor. Y bueno, esto es un aporte muy importante para que eso se logre. Y bueno, a ustedes ya lo saben, está la neuropsicología, cualquier cosa. Están los contactos de la psicóloga Rizeliana Moreno, quien es profesora de la Universidad de Los Andes, de la Facultad de Humanidades y Educación. Y bueno, ya ella dio los contactos para que la puedan ubicar. Y cualquier información estoy segura que ella se los va a hacer llegar. Con todo gusto, estamos a la orden allá en la Facultad. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Gracias, profesora, por habernos acompañado. A ti por invitarme. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes en Enfoque. Y la invitación, por supuesto, es para una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!